Y aplauso para recibir también a nuestro siguiente dúo de la noche Manolo, Leslie Pintado Yo no sé dónde irás, ni con quién andarás Te extraño cada día más y más Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Ya no sufran más con algún trito Si te falta mi amor, no llores cariño mío Si te dicen que no, dile adiós del cielo Que nos haga volver Y pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios Nadie se admire que yo, nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Dueño soy, puedo quitarla ya cualquiera que la tenga Dueño soy, puedo quitarla ya cualquiera que la tenga El arco iris también cambia de colores No hace según la estación Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oír Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Bienvenido Manolo Bienvenida Lesslie Hola señorita Hola Manolo Desde Cuenca, viene este dúo Buenas noches Qué lindo que está, me encanta Me gustan esas flores Sí, muy bonitas Sí, me encanta Y bueno, y también soy con mucha curiosidad ¿Cómo les irá con el Tex-Mex? Manolo, ¿alguna vez te cantaste un Tex-Mex? Bueno, en realidad no Pero eso es lo lindo de la música Hacer propuestas, conquistar cosas nuevas Y bueno, como capitán de este barco que me han dado En mi poder, pues trato de compartir eso con Lesslie De que arriesgue, de que presente propuestas Sé que es un riesgo a estas alturas del programa Y al jurado, pues le pido que no sea tan duro con ella Hoy viene a hacer una propuesta con esta canción Que seguramente todo el mundo la ha escuchado de Selena Pero hoy es la propuesta de Lesslie Me encanta, el que no riesga nos gana Así que está muy bien Hay que jugársela, sobre todo en las finales ¿Y estás nerviosa con esta jugada que vas a hacer esta noche? Bueno, sí, un poquito Porque yo creo que es muy complicado hacer nuevas cosas Yo recién creo que estoy aprendiendo Pero igual estoy dando ahí mismo y ahí mismo Aprendo y aprendo para seguir adelante A ver si puedo llegar a la final Pero yo sé que voy a llegar ¡Qué lindo! Eso está muy, muy bonito Y el público, mira cómo te apoya Sí, hoy vinieron muchos Y por eso le quiero mandar un saludo a Pedro Carbo Que estuve ahí el día viernes Cantando allá por las fiestas de Pedro Carbo ¡Qué lindo! Gracias Ecuador, gracias de corazón Por contratar a estos pequeños artistas Me encanta de verdad que les apoyen Eso es lo que ellos necesitan Definitivamente Julie Quiero aprovechar para dar gracias Pues a toda la gente que nos ha escrito en las redes Sobre la presentación que hicimos la semana pasada En realidad por cuestiones de tiempo No pudimos saludar a alguien muy importante Y eran los niños que nos acompañaron ese día Me refiero pues a nuestra amiga María Elena Gallegos ¡Qué linda coreografía de los niños! ¡Muy lindo! Sí, claro Todos de blanquito, angelito Tranquilos, que si no la vieron seguro lo van a copiar Y estarán en otro programa Las coreografías igualitas ¿Qué pasa con la creatividad? Bueno, no igualitas Intentan, intentan Comprometido también ¡Qué María Elena! Muy bien Estás que provoca, provoca Comprometido también Y obligado diría A saludar a toda la gente de Saruma Donde vamos a estar También pues a Moraspungo A Píllaro Lago Agrio A Sogues ¡Wow! Un abrazo fuerte para todos Y nos veremos pronto Dios mediante Aquí Leslie y Manolo ¡Qué lindo! Gracias Manolo Me encanta Corazón Que sigan los éxitos Muchas gracias Tomen posiciones Ellos nos van a encantar Con esas maravillosas voces Un lindo Tex-Mex También de Selena Como la flor Muchísima suerte ¡Que viva Cuenca! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras Si vieras Como duele Perder tu amor Con tu alias Te llevas Mi corazón No sé si pueda Volver Volver al mar Porque te di Todo el amor Que no pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Me marcho Me marcho Pero es que Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Qué bonito Que viva Cuenca 9-2-2-9 Si les guste este dúo Con la palabra Manolo Qué difícil está la competencia La verdad Muy difícil Y esta noche El menor puntaje Queda eliminado De la competencia Muerte súbita Y dos serán sentenciados A duelo Te escuchamos Gustavo Bueno, este Felicidades Tienes una voz Muy, muy linda Quizás Me faltó Algo en la interpretación Es una canción Tan, tan, tan profunda Lo hiciste muy bien Pero creo que tal vez Ahí Podrías Podrías dar Un poquito Un poquito más Pero te felicito Y yo te voy a poner Un 8,5 Gracias Don Alberto Muy linda Su voz Sí, siempre Así Me gustó Que sea una propuesta nueva Eso debe ser Lo principal Porque esto No se llama Como otro concurso De quién imita mejor A quién No, de eso no se trata Se trata justamente De ser original Y eso es algo Que yo admiro Gracias maestro Por esa razón Me alegra Que usted haya subido A notas agudas Doña Selena Tenía una voz magnífica Pero se la puede superar No es el límite humano Tampoco Entonces eso es algo Muy bueno para mí Había momentos Y en la misma crítica Que hice a la niña anterior Había momentos Que nos miraba O sea Es uno de los segundos En que nos miraba Usted No, don Manolo Sino usted No, no, no mire No mire a nadie Disfrute usted Haga lo que usted pueda Para usted La única persona Que tiene que sentir A alegría de cantar Es usted Y el público Lo siente a la vez Si usted no siente A alegría de cantar Y siente miedo Se fregó A lo mejor le quiso Dedicar a alguien De allá Desde el jurado O de repente Yo creo que estás Muy guapo esta noche Alberto Que todas Están mirando No temiatores No temiatores Bueno, aún así Mi calificación esta noche Porque lo hizo bastante Muy bien Y subió a los agudos Y eso me gusta a mí El riesgo Muy bien Un 9 Mi querida Lolita Manolo Leslie De las mejores actuaciones Suyas A mí me gustó Su propuesta Tal como dice Alberto Es una firma suya Es una propuesta propia Me encantó Además también Vi el ensayo En la parte escénica Impecable Muy bien chicos Gracias Felicitaciones Muy bien Don Freddy Muchas gracias Bueno Manolo y Leslie Les felicito Lo hicieron muy bien Leslie tienes una voz Encantadora Como te lo he dicho Todavía hay que dar más Hay que interpretarlo De mejor manera Pero estamos mejorando Les felicito Muchas gracias Voto secreto Que más adelante Estaremos revelando El aplauso fuerte Para Manolo Para Leslie 92299209 Con la palabra Manolo Manolo 0999978633 0984642680 Más información www.mesmerism.com